¿Te imaginas poder participar en una de las etapas más duras del Tour de Francia, en el corazón de los Alpes, siendo parte oficial del equipo Tissot y compitiendo con otros 16.000 participantes? Pues este es el reto que me presentó la marca patrocinadora del Tour de Francia. Es decir, prepararme y participar en una etapa de 157 kilómetros, 4.100 metros de nivel positivo en los Alpes. Por delante tenía solo 60 días para prepararme un reto deportivo sin precedentes para mí. Por supuesto, dije que sí. Señoras y señores, familia, tengo la satisfacción de anunciaros que estoy en el equipo Tissot para el reto de la etapa du Tour de Francia, un francés exquisito, ¿eh? Nada, voy a estar entrenando durante dos meses para hacer una etapa de 160 kilómetros, 4.000 y pico metros de desnivel positivo en los Alpes, desde Anemose hasta Morsin. La etapa empieza en Anemase, un pueblecito francés situado muy cerca de Suiza, y se superan tres puertos consecutivos de primera categoría, dejando para el final un puerto monumental de categoría especial de 11,6 kilómetros a un 8,5% de desnivel, acumulando un total de 4.100 metros de desnivel positivo. Hasta la fecha, lo máximo que había hecho en bicicleta eran 150 kilómetros en plano, y esos desniveles se escapaban totalmente incluso de mi imaginación. Pero ya había dicho que aceptaba el reto y no había vuelta atrás. Tenía que entrenar y muy duro. Lo primero era poner a punto mi bici, una orbea orca de 12 años que compré de segunda mano. Y lo segundo era poner a punto las patas y perder algo de peso. Estamos a 17 de abril y quedan 53 días para el gran día del reto de hacer la etapa del tour. Llevo un par de semanas entrenando, haciendo rueditas de 40-50 kilómetros en llano, cerquita de casa, pero nos hemos venido aquí al interior de la provincia de Valencia, estamos en Sot de Txera, para empezar a hacer un poquito de desnivel, un poquito de puerto. La ciudad de Valencia es bastante guapa. Creo que son 130 kilómetros, la primera vez en como dos años o tres que no hago tantísimos kilómetros mi récord son 150 yo creo que lo que más me cuesta es madrugar llevamos 60 kilómetros y todavía nos quedan 20 o 30 más y la vuelta, me han engañado vamos a hacer 160 estamos ahora en Castellón hoy daba igual que lloviese que no había que salir esto se llama commitment en inglés no sé cómo se llama en español pero sí, había que salir, sí o sí es un rollo, sale con lluvia 31 de mayo y nos vamos hacia el sur de Francia para visitar la familia de Camille pero también para entrenar de verdad vamos a empezar a darle duro a las cuestas a las subidas y a los puertos de montaña hoy toca ruta por la Provenza 105 kilómetros poco desnivel porque todo esto es planito pero es precioso es increíble así que voy a estar esta semana acumulando kilómetros a saco y luego meteré mucho más desnivel ya estamos por el parque natural regional del Monttux y hoy me dispongo a subirlo como parte del entrenamiento para el reto de tiso voy a intentar hacerlo dos veces son unos 120 kilómetros y unos 3.400 de desnivel bueno pues conseguido primera cima del Monttux ahora falta la segunda voy a bajar unos 20 kilómetros para que acá entera quedan solamente cuatro días el domingo es la prueba de etapa del Tour hoy ya es el penúltimo entrenamiento suavecito mañana más suave todavía y el sábado cogemos un vuelo desde Madrid hasta Ginebra así que nada esto está a punto de acabar pero falta lo mejor sábado día 8 de julio nos dirigimos a Madrid al aeropuerto para coger el avión e ir a Ginebra donde nos esperan el grupo de tiso y mañana es el gran día estoy bastante nervioso pero tengo muchas ganas de hacerlo la verdad quiero ir a disfrutar a pasármelo bien llevé la experiencia tanto en la carrera como todo el viaje este fin de semana a full cuando ya hemos llegado a Ginebra estamos en el hotel llevan un par de horitas vamos a hacer un baño y luego recoger la bicipleta que me llevará mañana a hacer la tapa del Tour no sé exactamente de marca es porque no lo pone es una marca de la tienda de bicicletas de alquiler pero tiene en cambio electrónico un SRAM y la verdad que va de lujo aunque no tiene nada que ver las maletas es verdad que pesa pesa más que la son las 5 de la mañana hoy es domingo día 9 y es el gran día estamos esperando que el desayuno guía la habitación porque es demasiado pronto para tener la cafetería abierta y nada nos vamos en autogusto el equipo juntos hacia Anmas para empezar la le tap du tu ayer estoy hablando con la gente y parece que bueno que se lo van a tomar todos con mucha filosofía de divertirse de que no es una competición pero bueno lo típico que se dice y luego van todos a machete yo sí voy a ir a machete la verdad yo voy a darlo todo porque además tenemos el vuelo por la tarde y no me puedo emparar mucho en la carrera si no lo vamos a perder así que nada a ver qué tal somos creo que 16.000 personas corriendo esta esta etapa así que va a ser va a ser va a ser bonito pues hablando del desayuno ya lo tenemos aquí acaba de llegar fruta café pan barritas más barritas yogur zumo más yogur la leche un poco de todo de ginebra en suiza nos dirigimos hacia en más en autobús aquí se notaban los nervios de cada uno en diferentes formatos unos con risas y otros en silencio el día que nos esperaba a todos iba a ser muy duro desde el autobús cuando nos íbamos acercando a la propia línea de salida se veían cada vez más ciclistas que se iban acercando en sus bicicletas y más y más gente se acumulaba carteles por todos lados y un ambiente increíble que me hacía sentir partícipe de algo muy grande en esta edición de la etapa en el instituto de france participábamos más de 16.000 personas de todo el mundo la mayoría para disfrutar de la experiencia y llevarse un recuerdo de por vida recorriendo exactamente la misma etapa que harán los 200 mejores ciclistas del mundo tan solo una semana más tarde 16.000 personas que hacía como en este tiempo que hacía un bario con la misma que hacía en este tiempo de historia que hacía un barrio queいくauf meiner recorri� toda stream de horario k buena vamos bien demasiado fuerte creo yo pero bueno cuando pinche pues relajo y ya está no puedo parar no soy relajado en el equipo t-shot éramos personas relacionadas con el deporte y la mayoría del mundo de la bicicleta de diferentes países desde un campeón olímpico de rugby hasta récord guinness del hombre más rápido de una bicicleta pasando por ex profesionales del ciclismo y conocidos youtubers luego estaba yo que hago viajes en bicicleta y poco más uno de mis objetivos personales era no llegar el último en mi equipo así que empecé a rueda con daniel reis un conocido youtuber español que sabe mucho de bicis y que yo ya sabía que iba a ir fuerte tanto que tuve que dejarlo en los primeros kilómetros si no me iba a fundir así que empecé a rodar a mi propio ritmo controlando mucho el agua y lo que comía para no quedarme seco a la primera de cambio esto es una pasada ¡Suscríbete al canal! 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 vamos por la mitad 35 kilómetros llevamos un poquito más y empezamos ahora la carrera de verdad ¡Suscríbete al canal! el primer puerto potente y faltará otro después y estoy un poco cansado pero bueno, vamos a darle ya había superado los tres primeros puertos los dos últimos de primera categoría pero aún faltaban los dos más duros ya con las piernas cansadas y la temperatura subiendo hasta casi los 40 grados a lo largo de la etapa había diferentes puntos de habituallamiento donde se agrupaba mucha gente para refrescarse los aspersores y comer algo yo paré en dos de ellos intentando ser lo más rápido posible y coger lo justo para seguir a comer, un poquito 1500 metros para el final del primer puerto ¿eh sí? bien, vamos bien pero hace mucho calor, mucha gente ya está parando a mitad de subida vomitando con pájaras de todo porque es que hace muchísima calor y el puerto es duro ya cuando lleva 100 kilómetros con medida pero bueno aquí aguantando como un jabato a por el último puerto me quedo comiendo una barrita de proteínas me parece como comerte un bloque de yeso pero es necesario me he comido un par de de que era eso de frutas y nada ya hay una agua para abajo para arriba y un poco para abajo que acabamos tengo que parar un poco porque estaba pasándolo mal mucha calor y las piernas ya van flojísimas esta mitad del último puerto me quedan cuatro kilómetros y luego voy a bajar pero no está parando pero no está parando y luego ¡ay, María! ¡ay, María! ¡ay, María! ¡ay, María! Venga, he llegado. He pensado en retirarme un montón de veces en estos últimos 10 kilómetros, pero he llegado. Bien, puedo bajar. ¡Los tenemos! Bien hecho. ¿Cómo estás? Yo estoy ahí. Casi se quise. ¿Verdad? Sí. Fue muy caliente. Mis brazos sonidos. Pero al final fue solo mental. ¡Va, viva, viva! Y terminé. Quiero llorar. ¡Felicitaciones! Aquí tenemos al campeón. ¿Qué tal estás? Estoy muerto. Pero lo has hecho. Ya lo has hecho. ¿Te ha gustado? ¿Lo has disfrutado? Bueno, familia. He llegado. Lo he conseguido. No sé si estoy muerto. Tengo las patas reventadas. Ha hecho muchísimo calor. Pero he disfrutado todo, todo, todo. Hasta las muertes, las subidas. He disfrutado. Ha sido una organización increíble. 16.000 personas, pero no ha molestado para nada. Creo que ha sido una experiencia más bonita que he vivido en mi vida. Y, ojalá lo pueda repetir. Gracias, Tiso, por esta oportunidad. Porque, igual que vamos. Los pruebo de punto. Y de la carrera al aeropuerto para coger el avión. Pero contento por haber acabado. Y agradecido por haber tenido esta oportunidad. Y para los más curiosos, los datos son los siguientes. El primero llegó en 4 horas y media. Y yo llegué a la posición 3466 después de 7 horas y media pedaleando. Ahora, a por la siguiente aventura.